La Fundación ONCE ha presentado este jueves una casa inteligente, accesible y sostenible para demostrar a la sociedad que la accesibilidad es posible y positiva. Se podrá visitar en el Parque Juan Carlos I hasta el próximo domingo en horario de 10 y media de la mañana a 8 y media de la tarde. La presentamos hoy en Ceuta y es una iniciativa de Fundación ONCE que está recorriendo toda España para demostrar a la sociedad que la accesibilidad es posible, que la accesibilidad es positiva para todas las personas, para toda la sociedad y que además no está rellida con el buen gusto. Entre los avances que se pueden disfrutar en esta casa de muestra, con más de 100 metros cuadrados, se encuentran las alfombras con detección de presencia, un secador corporal, un armario almacenable, una cocina con encimera regulable o una merilla digital, además de las balizas VIP-COMS que están especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y la localización de los objetos cercanos. Son las cosas más fáciles en el día a día para la gran mayoría, como puede ser subir una persiana, abrir una puerta o encender una luz, son cosas que son muy básicas y muy fáciles en la vida cotidiana de todo el mundo, pero para muchas personas es realmente complicado y gracias a estas soluciones de accesibilidad que podemos visitar aquí en la muestra nos damos cuenta que hay muchas soluciones a nuestro alcance, que el mercado ofrece y que realmente no son caras. La estancia está pensada para que la visiten también los profesionales del sector de la edificación, escuelas de diseño industrial y empresas relacionadas con construcción, el urbanismo, la accesibilidad y la domótica. Aprovecharía este momento para hacer un llamamiento a todos los profesionales de la construcción, tanto arquitectos, ingenieros, aparejadores o técnicos, para que hagan una apuesta decidida por la accesibilidad y que asuman un mayor compromiso con la accesibilidad, como demostramos en esta muestra, en esta exposición, pues la accesibilidad, el diseño desde la accesibilidad es posible, es factible y cumple con toda la necesidad de que las personas con discapacidad podamos necesitar. Se trata de la segunda parte de un proyecto que en 2016 recorrió un total de 15 ciudades. Tras dejar Ceuta está previsto que cierre el recorrido con una visita a Melilla.